Las verificaciones que realizará la Procuraduría Federal del Consumidor cambiarán a partir del 2019, en donde las denuncias serán esenciales para su desarrollo. Leticia Castaño, delegada de la Profeco en La Laguna, informó que por instrucciones del procurador Ricardo Sheffield, los verificadores no saldrán a campo salvo que existe una denuncia de por medio, por lo que pidió a los ciudadanos a presentar su queja al 01800 468 8722, para que se pueda ir a verificar. De acuerdo con Castaño, en La Laguna, la cultura de la denuncia no es un problema, prueba de ello son el número de quejas que se han presentado en lo que va del año, cifra que supera la registrada al cierre del 2017. Se cerró el 31 de diciembre de 2017 con 1.700 denuncias y hasta este 2018 se cuentan con 2.200. La funcionaria federal exhortó a los consumidores a no pelear con el proveedor puesto que corren el riesgo de perder, por lo que los invita a presentar su queja para que actúe la Procuraduría en su caso.